Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de En Contrapunto. Yo soy Itzbel González y le doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos la presencia de Pedro Reyes, el exdirector de Patrimonio Municipal de Benito Juárez. Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias a la auditoria. A ver, platícame un poco. ¿Cómo es? Primero, ¿qué hacen en esta área para que el público sepa cuál es su trabajo? Bueno, a la dirección de patrimonio en el municipio le corresponde la administración de los bienes muebles e inmuebles y el parque vehicular. Bueno, esas tres áreas del ayuntamiento son las que corresponden a la dirección de patrimonio, su administración, la supervisión y todo lo que tenga que ver con algún bien mueble, obviamente tiene que pasar por la dirección de patrimonio. ¿Y qué tiene que ver con todas las dependencias del municipio? Con todas las dependencias, son un poquito más de 130 dependencias que tiene el ayuntamiento de diferentes tamaños. Hay unas muy amplias como seguridad pública, servicios públicos, servicios públicos. Son áreas muy amplias, pero sí hay otras más pequeñas, pero al fin y al cabo todas cuentan. Todas cuentan. ¿Cómo cuántos bienes muebles e inmuebles tiene el ayuntamiento? Bueno, en el caso de bienes muebles tenemos un registro de 40 mil aproximadamente. 40 mil, ok. Obviamente un equipo de cómputo, por ejemplo, pues se divide en cuatro o cinco bienes, ese es el tema, por eso es que es tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mouse es un bien, el teclado es otro bien y así… Claro, todo cuenta, ¿no? Exactamente, entonces en el caso de las computadoras, en el caso de otros bienes, bueno, pues es diferente. En el caso de bienes inmuebles, bienes inmuebles, sobre todo terrenos, tenemos aproximadamente 2.200 bienes y obviamente por los que va a aumentar en esta administración. ¿Tu trabajo como director de esta área, cuál es? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué coordinas? ¿Cómo le haces para coordinar todo esto? Sí, nosotros, por ejemplo, para que alguien del ayuntamiento traiga un vehículo, cualquiera que sea moto, camión, lo que sea, necesita tener un resguardo. El que tiene bajo su responsabilidad esa unidad, ese bien, ¿sí? Tiene que firmar un resguardo con el visto bueno de patrimonio, obviamente la autorización del titular del área que corresponda y obviamente en este caso el trabajador si fuera el caso. Eso, todos los bienes, bienes que tiene el municipio, tienen un responsable, ¿sí? Que es este, a través de un documento que es que nosotros, eh, estaba diferente cuando llegamos, nosotros le añadimos algunas cosas y bueno, ahorita es un poco diferente, va a tener un poquito de más este, este, más controlado. No, esa es la idea. Entonces, cada uno, ¿sí? Cada uno, este, tiene su resguardo, ¿sí? Sea camioneta, sea una computadora, sea lo que tenga bajo su resguardo, este, lo tiene que firmar. A nadie, una silla, esta, por ejemplo, eh, no puede existir si no tiene un resguardo. Un responsable. Hay ocasiones que, por ejemplo, una computadora, porque, bueno, por las razones que sean, eh, es propiedad del, del servidor público. Entonces, de toda manera se registra. Ok. Para que esté, este, ese bien registrado que es un bien, es un bien que es propiedad del, del funcionario. Exacto. Porque cuando llegamos nosotros a hacer el inventario y vemos que esta silla, por ejemplo, no la tenemos en el inventario nosotros, no tiene un resguardante, entonces el área, este, de que se trate, está sujeta a una observación. Y si viene la, este, la auditoría superior, obviamente, pues, peor. Claro. Entonces, por eso, todo lo, inclusive hasta los bienes que entran y salen, ponemos la computadora, la, por la, este, laptop, ¿no? Ajá. Pues la lleva el, el titular, se la lleva, aún eso hay que registrarlo, aunque se la lleve todos los días. En eso, en eso puedo complicar, don, porque, este. Sí, claro. Este, pues, la tela no es mía, yo me la llevo, sí, sí, pero si vuelvo llega a la auditoría y te encuentra ahí esa computadora, es motivo de que esa computadora no tiene por qué estar ahí, porque no es propiedad del ayuntamiento o no está regularizado. Es en interiores generales, más o menos, sí, obviamente, nosotros tenemos una, este, la auditoría superior, este, por ejemplo, del estado, pues, obviamente, tenemos nosotros, este, visitas muy periódicas, donde obviamente nos piden la información, y bueno, la verdad es que hemos salido bastante bien con la auditoría superior hasta ahora. Ya nos vamos, ya nos faltan dos meses, nos falta el último jalón, pero bueno, este, estamos, este, bastante bien, podríamos decir así. ¿Cómo recibes esta área cuando, cuando llegas a la dirección que necesitaste hacer cambios, como me platicabas? Miren, en esta, en esta administración, este, yo siempre he reconocido el trabajo de otros, ¿no? No la recibimos tan mal que dijéramos, no, si yo dijera que recibimos en un desorden total, eso sería faltarle el respeto a todo el mundo. Claro. No fue así. Encontramos avances, sí, pero hay mucho por hacer. Entonces, nosotros lo que le metimos fue, obviamente, nuestro estilo, el principio de orden. Cuando a mí me invita Paolo Carrillo, el presidente municipal, a ser parte del equipo y que me iba, que me, este, que me iba a habilitar como director de patrimonio, lo único que me dijo, lo único que me dijo, lo que tengas que hacer ahí, hazlo, lo único que quiero es que haya orden. Nada más, ese fue lo único. Lo único. Que yo platiqué con Paolo Carrillo cuando, cuando me hablaron para que me reuniera con él, para, este, para hacerme la invitación. Eso solamente fue lo único que me dijo. Y yo, en la palabra orden, bueno, pues, conlleva todo, ¿no? Claro. Entonces, ahí la verdad es que Paolo Carrillo ha sido muy respetuoso, ha sido una gran ventaja para nosotros, para la dirección de patrimonio. Cuando nosotros llegamos a la, cuando yo llego a la dirección de patrimonio, había jefes de, de parque vehicular, había jefe de bienes, este, muebles, de bienes inmuebles, y no cambié ninguno. La gente que iba conmigo, le di otros espacios que no fueran de jefes, de, obviamente, espacios de trabajo, pero, este, pero no, nosotros no hicimos cambio. A ninguno de esos, de esas tres personas, de esas tres áreas, nosotros no cambiamos y siguen en la actualidad. Por una razón importante, yo siempre he dicho que tienes que aprovechar la experiencia de la gente. Y también le tienes que dar la oportunidad en el que trabaja. Si se adaptan al estilo de uno, eso es importante. Ahora, si no da el ancho y, bueno, ya definitivamente es inepto, pues, entonces no tiene nada que hacer conmigo, porque entonces ya no me puede ayudar. Claro. O sea, tienes que darle la oportunidad, pero también tienes que supervisar. Sí, por supuesto. No es llegar, ¿sabes qué? Este, ah, bueno, y que el otro, el departamento, el administrativo, también está todavía. O sea, de las seis personas que llegaron conmigo, o sea, la gente que he traído durante muchos años, este, que me han ayudado en otros proyectos, este, pues, bueno, cada quien agarra y, y, este, pues, le pide la renuncia a los jefes y mete a su gente. No. Y así, fíjate que así me ha dado los espacios que he tenido. Buenos resultados. Me ha ayudado. Me ha ayudado porque tú, este, tú tienes que ver que la gente te ayude. Claro. Y la única manera que la gente te ayude, que te ayude, ¿sí?, es que primero que tenga la experiencia y que se sienta segura. Obvio. Entonces, toda la facilidad es a los trabajadores para que hagan, obviamente, para los colaboradores, para que desempeñen, este, su función. Eso sí, si no cumplen con las expectativas, porque yo tengo que rendir cuentas. Claro. Entonces, ellos tienen que rendir cuentas conmigo y tienen que hacer su trabajo. Entonces, en esa dinámica, en ese estilo, nos dimos a la tarea y, la verdad, este, avanzamos, siguen ahí, pruebas que siguen ahí, con sus detalles y, bueno, pero nadie es perfecto. Entonces, la verdad, estamos bastante, bastante bien, bastante bien, hicimos muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, nos metimos al tema de los bienes inmuebles. En Cancún, por ejemplo, se han construido, en la historia de Cancún, comenzando por esta supermanzana, que es la, el primero desarrollo de, que, que, este, con recursos del Infonavit, ¿sí?, hace 40 años estaba en construcción. Eh, por ejemplo, hay como 300, aproximadamente, en Cancún. Desarrollos como este. Como este, y, bueno, todos los que conocemos. En mi caso, pues, solamente con la, con la antigüedad de vivir en Cancún, bueno, pues, todos los fraccionamientos nos hemos visto crecer. Con el trabajo y en los proyectos que hemos participado, bueno, pues, nos damos cuenta de, de lo que se hace en Cancún, ¿no?, sobre todo, en el tipo, en cuestiones de desarrollo. Entonces, bueno, pues, nos damos cuenta, bueno, a ver el fraccionamiento tal, ¿no?, pues, no tenemos nada. ¿Y por qué no tenemos nada, no?, porque nunca se municipalizó y el desarrollador, este, no terminó la obra. El desarrollador quebró, el desarrollador no le importó cumplir con el artículo 60 de la ley de fraccionamientos, donde tiene la obligación de entregarle, si es vivienda, el 15% del área de vivienda al ayuntamiento para sus servicios. Entonces, bueno, si eso no se municipaliza, obviamente, este, la gente, pues, no le entrega los predios a los que le corresponden al ayuntamiento. El ayuntamiento, muchos de ellos los tienen en uso porque tiene parques, porque les, pero no se pueden aplicar grandes proyectos, ¿sí?, porque obviamente no está la regularización, no está realizada la situación, este, jurídica del predio. Entonces, como esos, tenemos 120 fraccionamientos nosotros en Cancún. Ajá. Ahorita, en el que entramos, nosotros hablamos con el presidente municipal, porque podíamos, yo le ponía el ejemplo al presidente Paul de un proyecto muy grande que está aquí en la entrada de la zona hotelera. Le dice, bueno, fíjate que ahí no tenemos ningún metro, no tenemos nada. Y entonces ya, este, el presidente, obviamente, dijo, bueno, pues, hay que ver. Y entonces, obviamente, Rolando, Rolando, este, Melo Novello, que es el director del Secretario de Desarrollo Urbano, pues, la verdad, pues, es un hombre comprometido. Entonces, obviamente, nosotros pendientes y él haciendo su trabajo. Él está haciendo su trabajo y quiere decir que en el momento que Rolando, o Desarrollo Urbano. Desarrollo Urbano. Desarrollo Urbano. Es pida una licencia de, de, de construcción de un proyecto de vivienda, tiene que checar que se escriture. Claro. Porque hay un tema. Los gastos notariales y de inscripción en el registro público de la propiedad y todo eso, es obligación en términos de la ley de fraccionamientos del desarrollador. El municipio no, no tiene por qué erogar ningún peso de esas. De esas, este, son lo único que hace es subir a la, a una sesión de, al pleno del cabildo, que se autorice aceptar esa donación. Ok. Sí, hasta para aceptar, este, bienes, tenemos, se tiene que hacer, este, una, una sesión de cabildo y que obviamente se autorice. Sí, por supuesto. Entonces, se acude con el notario, paga el desarrollador y en ese momento, en el momento que se inscribe al registro público, previamente le hacemos un preregistro. Bueno, ya después lo vamos perfeccionando, lo subimos a nuestro sistema, en el momento que ya tenemos la inscripción en el registro público de la propiedad. Ese es el trámite. Entonces, en esta administración, con ese trabajo que les estoy, que comento, que comentamos, pues el ayuntamiento prácticamente nosotros nos vamos a ir a lo mejor con un poquito más de 300 predios. 300 predios. Es la administración. Es la administración. Es así como entregas el área a la próxima administración. Con un más bien, por supuesto. Si recibimos 2.200, bueno, pues, este, le vamos a aumentar, este, los que al final te van a faltar dos meses. Hay por ahí algunas cosas pendientes que estamos, este, obviamente ya bastante, este, armadas, ¿no? Para que se detallen y ya para decir, bueno, pues esta administración, ponerles ya el número correspondiente. En este caso, obviamente, son, este, avalúos de, de, catastrales importantes. Importante es que, bueno, que vienen a aumentar el patrimonio del municipio. Allí, obviamente, incluyen hasta las vialidades. A lo mejor la gente decir, bueno, ¿para qué quiere el municipio escriturar una vialidad? No es porque la vaya a vender, no es por nada de eso, porque además no es el caso. Y en esa administración menos. Pues, Paul fue tajante en ese tema. Entonces, el, eh, pero, sí para efectos de calificación. Ok. Financiera. Claro. Pues, es importante. Pero algo más, el principio de orden que debe tener el ayuntamiento. Si esta desarrolladora tiene la obligación de entregarme hasta las, escriturarme hasta las vialidades, entonces me lo tiene que dar. Claro. Sí. Y no quiere decir porque yo la vaya a vender o porque yo la voy a cerrar. Sí, sí, sí. Presamente por, por administración. Es el principio de orden, es el principio de orden. Y el principio de orden yo creo que es el principio fundamental, así, para poder avanzar, ¿no? Pero el adicional, bueno, pues, no es lo mismo tener 20 mil millones de pesos que tener 30 mil, por supuesto, ¿no? Claro, claro, claro. Siempre será, será hasta que, este, no es porque vayas a comercializar las cosas, no se trata de eso, simplemente es porque es un principio de orden. Bueno, y ahí te añade, bueno, la, este, te ayuda en la, en la, en la, en la, este, calificación, este, financiera que hacen los expertos en este caso. ¿Cuántas personas trabajan para ti? Tengo un promedio de 28, 28 personas, personas, tengo 20 sindicalizados y los otros, este, de confianza. Y, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan estando en esta área? Porque es un, es un trabajo árbol, o sea, no es nada fácil. Hay, este, hay muchos problemas en cierta dependencia que tenemos que ponerle mucha atención. Eh, definitivamente la más, este, la más importante es seguridad pública. Ok. Por la cantidad, por la movilidad, por la operatividad que tiene seguridad pública, es muy complicado, complicado que seguridad pública esté hacia el 100. Pero lo que sí les puedo asegurar es que, tanto el secretario actual, actual, como el director administrativo Gerardo González Núñez, trabajamos muy de, muy de cerca, muy de cerca en este tema. Prácticamente tenemos comunicación una vez por semana, telefónicamente, o, o nos vemos, o mensajes, lo que sea, y para tratar de destrabar. Cuando un servidor se vaya de la dirección de patrimonio, y Paul deje de ser presidente municipal, y obviamente nosotros vamos a entregar seguridad pública en mejores condiciones, un poquito de más orden. No quiere decir que esté perfecto, porque es muy difícil seguridad pública. Y así les puedo decir de las otras, este, las otras dependencias, ¿no? Sí, claro, hay mucho movimiento, el hecho de las armas y todo ese rollo, me imagino que también... Claro, hay a veces algunas dependencias que no son muy grandes, pero también son apáticas, y piensan que en patrimonio se le va a hacer todo el trabajo, ¿no? Cada quien tiene que hacer lo que le corresponde, corresponde ahí, punto, ¿no? Hay un problema ahí, supongamos que una silla, un escritorio ya no sirve, ya se pudrió, ya tiene 20 años, entonces pues se les hace fácil tirarlo al pasillo. A Dios sin registrarlo. Y del pasillo tirarlo. Dios de mi vida. Entonces, nos mandan a nosotros, nos notifican, ¿sabes qué? Tal, ahí te mando el dictamen, de tal bien, dale de baja, ok, está bien, ya estoy notificado, de acuerdo. Pero hasta que patrimonio no te lo reciba, no te deslindo de la responsabilidad. Claro. Entonces, si tú agarras y nada más le avisas a patrimonio, lo tiras a la basura por tu cuenta, no me lo entregas, eres el responsable. Eres el responsable. O sea, tienes que ser muy preciso. Sí, muy preciso. O sea, tener esa misma orden que dices. Sí, sí, sabes que esto no lo puedes destruir, no lo puedes regalar, o sea, no puedes. Es que tienes que ser quisquilloso, porque cualquier detallito que se pase, ahí recae. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido con los directores administrativos una reunión, bueno, ya tuvimos tres en esta administración, casi un año en promedio, para decirle, explicarle, miren, no lo pueden destruir, no lo pueden regalar, no. No, hasta que no se le entregues a patrimonio, en ese momento se te quita de tu responsabilidad y, este, para que tú ya, bueno, ya te liberes de ese tema. De lo contrario, sigues siendo el responsable. Y, por ejemplo, en el caso de los de confianza, ahorita nos vamos mucho, no sé, no tengo el número de cuánto nos vamos, pero, por ejemplo, el que haya pasado por una situación de esa, su finiquito no va a salir, si tiene algún pendiente. Claro. Definitivamente. Oye, es que ya no, es que ya era inservible. Sí está bien inservible, pero no tiene la facultad para poderlo... ¿Qué hace patrimonio con ese bien? Lo recibe. Lo mete a una bodega. Ahí lo guarda. Cuando llega a un número de 5 mil más menos, lo sometemos al cabildo. El cabildo autoriza que se desincorpore y que se done a asociaciones civiles. En el caso de los bienes muebles. En el caso del parque vehicular, bueno, ahí se tratea otro acuerdo, que bueno, que es diferente. Entonces, eso es donado. Hasta ahí termina, se levanta un acta donde interviene Contrarria, la Oficialía Mayor, obviamente patrimonio, y la asociación civil, ¿sí? Que reciba el bien, firma que recibió tantos bienes, pues ya ya sabrá qué hace, si ya se lo regala, bueno, si ya no podrá... No, si tiene que ser un proceso. Entonces, es todo, son pasos muy precisos que hay que dar. Si eso, con uno que no ves correctamente, te brinca, y obviamente cuando venga la auditoría superior, inmediatamente va a tener una observación. Y dice, bueno, una observación por algo que es basura, pues sí, pero no hiciste el procedimiento correcto. Entonces, Patria, esas son de las cosas de patrimonio que tienen que ser muy puntuales. Muy puntuales. La verdad es que, lo que sea de quien tenemos buen equipo, mucha gente a veces se queja de los sindicalizados, que no, porque es que hay. Y en la medida en que tú le des su lugar, yo creo que la gente cala. ¿Consideras que dejaste en buenos términos esta área para la próxima administración? Yo creo que vamos a sentar las bases para que venga la próxima administración y obviamente seguir con un trabajo a lo mejor más puntual que nosotros y obviamente que el patrimonio esté en óptimas condiciones. Esa es a lo que nosotros buscamos. Perfecto. Nos quedan pendientes. Pendientes, pero que ya no es una cuestión como los 120 fraccionamientos que te estoy comentando. Es muy difícil, logramos mucho, sí, pero de los que se están ahorita construyendo. Pero de los anteriores, pues obviamente no tuvimos logros porque ningún desarrollador que ya terminó la vivienda, que ya vendió, que ya quebró lo que sea, va a comparecer con el notario para cederle los bienes al municipio y además pagar los gastos de escrituración. La verdad, bueno, a lo mejor sí hay alguno, pero bueno, no lo he visto. Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es una entrevista muy agradable. Muchas gracias. Gracias a ti. Al público que nos vio, que nos ve. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, esperemos que no sea la última vez. Sí, por supuesto. Yo sigo en la vida pública. Perfecto. Bueno, no fue como no fue, pero yo sigo en la vida pública. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias!